Que sea quien sea, se castigue y debe de intervenir, no sé si ya lo hizo la Fiscalía General, porque hay sospechas de complicidad, como tú lo sostienes, y tiene que aclararse bien y, desde luego, castigar a los responsables. Y cero impunidad, es que eso es lo peor que puede haber, el que no haya división, separación entre presuntos delincuentes y autoridades, o el que haya protección, el que se oculten las cosas, el que se quiera proteger a delincuentes. Entonces, el caso de Ayotzinapa ya lo veíamos ayer, ¿por qué se agravó? ¿Qué? ¿No sabían las autoridades lo que había sucedido? ¿Y por qué no se responsabilizó a los implicados? ¿Y por qué se recurre a ocultar las cosas, supuestamente para proteger el prestigio de las instituciones? Porque eso también se usaba mucho, hay que cuidar la institución. No, así no se cuida.